Pues atentos a los consejos de nuestra siguiente invitada, una invitada que queremos mucho en este programa, Marta. Claro que sí, tiene el mundo en sus manos. ¿Es cierto eso de que la primera impresión es siempre la que más cuenta? ¿Se puede cambiar? Pues esta semana Elsa Ponset nos trae las pistas necesarias para entrenar nuestras habilidades sociales. Ella no necesita más presentación porque ustedes ya la conocen de sobra, así que adelante Elsa. Tengas la edad que tengas, tu vida transcurre en un momento apasionante. No lo dudes, nunca como hoy habíamos tenido acceso a tanta información y tantas posibilidades de conectar y colaborar con los demás. ¿Sabes aprovecharlas? ¿Tienes el mundo en tus manos? Cada semana vamos a descubrir aquí gestos, estrategias y entrenamientos prácticos que te ayuden a tener este mundo más cerca. ¿Conoces a alguien que te tiene intrigado? ¿O bien quisieras ser mejor a la hora de hacerte una primera impresión de las personas? A todos nos vendría bien tener tanta habilidad como Sherlock Holmes para saber qué se esconde tras esa mancha de barro. Así que hoy vamos a ver cómo podemos mejorar nuestras habilidades detectivescas. Para descubrir las verdades que ocultan las personas, el detective literario Sherlock Holmes se fija en pequeñísimos detalles que casi todos nos pasarían desapercibidos. Sam Gosling, un especialista en psicología de la personalidad, asegura que las cosas no son tan fáciles como las pintas Sherlock, porque no debemos fiarnos de un solo detalle, sino que tenemos que buscar una tendencia en esa persona que quieres comprender mejor. Ponemos el sombrero detective y empezamos. Lo primero va a ser tu primera impresión de esta persona. Las primeras impresiones suelen ser acertadas si la persona que estás investigando es extrovertida y si tiene buena estima, porque se mostrará como es sin problema. Cuidado, sin embargo, porque una primera impresión te marca mucho y cuesta cambiarla. Así que un buen detective tiene que estar abierto a cambiar su primera impresión en función de los siguientes detalles que vaya descubriendo. Distingue entre dos tipos de detalles. Hay detalles que acompañan a las personas, pero que no están ahí para que las vean los demás. Por ejemplo, te subes a un taxi y hay una foto de la hija del taxista pegada al salpicadero. Bueno, eso no es para ti, es para alegrarle la vida al taxista. Pero hay muchos detalles que sí se han dejado para ti, para que conozcas de verdad a tu investigado. Quiere compartir ese detalle contigo, deliberadamente. Y una fuente de información fiable acerca de una persona es su correo electrónico y su Facebook. Hoy en día, muchas veces conocemos a alguien a través del correo electrónico. Así que, detectives, fijaos en cómo firma esa persona. Tiene una cita después de su nombre en plan... Sergio García, no me fío ni de mi sombra. Pues ahí tienes una pista fiable acerca de su carácter. Indaga también en su Facebook. Aunque ciertamente tendemos a exagerar un poco lo bueno que tenemos en nuestras páginas de Facebook, las investigaciones muestran que nos mostramos bastante cómo somos ahí. Porque si quisieras parecer a alguien que no eres, te forzaría a hacer cosas que no te interesan. Y eso te daría pereza. Y además, las reacciones y los comentarios de tus amigos te delatan cuando dices una cosa y haces otra. Y por último, fíjate en la casa de las personas que te intrigan. Estamos frente a la fachada de su casa. ¿Qué vemos? Una casa bien mantenida por fuera dice mucho acerca de su dueño. El jardín tiene flores. Hay un viejo mueble escacharrado en el balcón. Las casas más cuidadas por fuera sugieren una personalidad sociable. Entremos ahora en la casa. Fíjate bien en las fotografías que tiene expuestas. De todas las fotos que podría haber puesto, ¿por qué ha elegido precisamente esas? ¿Qué sugieren esas fotos acerca de la persona? ¿Quiere que le veamos como un padre de familia, como un héroe, como un buen profesional? Fíjate también en qué dirección están puestas las fotografías. ¿Están allí para que el visitante las mire? Puede ser significativo. El dueño de ese espacio te está mandando un mensaje. Más detalles en los que fijarte, tanto si estás en el interior de una casa como en un despacho. ¿Hay objetos originales? Eso sugiere que el dueño es alguien abierto a nuevas experiencias. ¿Todo está muy ordenado? Pues probablemente se trata de una persona concienzuda y fiable. Tiene un salón acogedor, las puertas de la casa están abiertas, hay caramelos en la mesa. Pues estás ante alguien extrovertido, te están invitando a entrar y a quedarte. Fíjate también en esos detalles que no encajan. Por ejemplo, hay libros elegantes en la estantería de la biblioteca, pero tienen polvo, pues probablemente nadie los lea. Pero el dueño de la casa quiere parecer culto. Y si llegas al dormitorio, fíjate en la novela romántica o la novela policiaca que hay al lado de la cama. Están manoseadas y bien leídas, pues te dicen mucho acerca de su dueño. Bueno, nuevos Sherlock, ya estáis listos para investigar. Suerte, no es magia. Esta semana es método, observación y paciencia.